Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un vídeo que es parte de la serie resumen semanal pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que youtube informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos antes de continuar un par de puntos muy importantes, lo primero es que en estos tipos de vídeos yo siempre les exhorto a compartir su opinión siempre y cuando sea con respeto todas las opiniones son bienvenidas, lo siguiente es que obviamente están viendo la muñequita le agradezco a las personas que entienden por qué tengo que utilizar la muñequita y para las personas que no les gusta les pido mil disculpas trataré lo más que pueda la próxima semana de traerles vídeos con mi cara, ahora sí con eso dicho vamos a comenzar ahora hay tres temas que quiero hablar el día de hoy, si ustedes no saben esta es una serie que yo tengo hace varias semanas que no lo hago pero vamos a volver con esta semana y es esencialmente pues noticias e información importante o que yo pienso que son importantes que ocurrieron durante la semana y pues aquí hablamos de ellos ahora antes de continuar les quiero mencionar que referente a CVS cancelando cuentas y todo lo demás yo tengo dos vídeos acerca de ese tema, yo les invito a ver esos dos vídeos que tienen información acerca de eso y si ustedes quieren hablar de eso lo pueden hablar en esos vídeos ahora voy a comenzar con un tema que una persona me había enviado un vídeo en TikTok de una señora diciendo que ahora CVS no permite el uso de cupones de papel y cupones personalizados y esta persona está combinando varias cosas, está como confundiendo el uso de cupones de papel o del fabricante ya sea digital o de papel con cupones personalizados y luego la información la está confundiendo con los cupones digitales que se aplican con los de papel o sea que en mi opinión el vídeo que yo vi la verdad que la señora no estaba segura cuál era el tema que quería hablar y estaba confundiendo y la verdad que era un vídeo bastante confuso y quería hablar acerca de lo que ella mencionó ahora en este vídeo ella alega que ahora CVS no está aceptando cupones de fabricante con cupones personalizados y que eso es debido al fraude y la verdad que me quedé impactada porque la verdad que eso no es la situación ahora en el momento de yo grabar este vídeo que es el jueves 29 de junio del 2023 en la póliza de cupones de CVS que está localizado en la página de CVS, yo dejaré el enlace en la descripción dice que si se puede utilizar un cupón del fabricante junto con un cupón de CVS para un producto siempre y cuando sea el producto correcto, si se puede, si se puede, eso no es algo que ha cambiado por lo menos dentro de la póliza en estos momentos ahora yo puedo corroborar que esta póliza todavía funciona por lo menos en línea si ustedes siguen mi canal ustedes saben que la mayoría de las compras que yo hago es en línea son pocas las veces que yo voy a la tienda físicamente a hacer compras por lo tanto por esta semana no puedo corroborar si es la misma situación en la tienda pero yo les voy a mostrar en pantalla como en línea todavía está funcionando el utilizar un cupón digital o de papel y utilizar un cupón de CVS pueden ver que yo para ejemplo yo agregué estos productos de Pantene que hay un cupón digital de creo que 3 en la compra de 2 y luego un cupón personalizado que yo tenía de 5 en la compra de 20 dólares o más y el cupón, los dos cupones se aplicaron para los productos ahora en línea a diferencia de la tienda por el momento los cupones digitales se aplican primero y luego los cupones personalizados o sea en este ejemplo que les puse el total tenía que ser 20 dólares luego del cupón digital para que el cupón de 5 en la compra de 20 aplicara ahora es muy posible que ahora en la tienda esa sea la situación y nuevamente les digo que no puedo corroborarlo si ustedes han podido corroborar que en la tienda es de esta forma por favor déjenoslo saber porque creo que es muy bueno que las personas puedan informarse acerca de eso para pues cuando hacen sus matemáticas y todo eso puedan hacerlo de esa forma la verdad que no sería muy conveniente especialmente para las personas que están acostumbradas a que los cupones de CVS apliquen antes los cupones digitales o de papel pero es muy posible de que ahora lo hayan cambiado y es posible que por eso que algunas personas los cupones de CVS no les están aplicando cuando utilizan cupones de papel es posible nuevamente no puedo corroborar eso en la tienda pero puedo corroborar que en línea los cupones de CVS y los cupones digitales sí están aplicando para los productos así que nos tocará ver y esperar si este es un nuevo cambio porque sabemos y siempre menciono y parezco disco rayado CVS tiene la mala costumbre de no informarnos de antemano de los cambios que hace casi siempre nos tenemos que informar a través de videos de YouTube, TikTok, Instagram y todo eso así que pues ahí está el siguiente tema que quiero hablar es acerca de una historia que una persona compartió en un blog que yo leo en este blog en particular es donde la mayoría de las personas que publican son empleados o personas que trabajaban en CVS y pues ellos comentan su experiencia, sus frustraciones y hacen preguntas acerca de CVS y este título, el título de este mensaje dice mala cuponera y me pareció bastante curioso y dije déjame leer esta publicación antes de continuar leyendo esta publicación yo pondré en pantalla la publicación está en inglés, yo la traduje y solamente voy a tomar puntos importantes de la publicación pero si lo quieren leer estará en pantalla otra cosa que les quiero mencionar antes de pues darle la historia les quiero mencionar que esto es una publicación de una persona que yo no conozco yo no puedo corroborar que esta historia sea real o no así que eso se lo quiero dejar en claro porque sabemos que en las redes sociales, en el internet no todo lo que se publica es cierto así que quiero que tengan eso en mente cuando escuchen esta historia porque la verdad que es bastante impactante de cierto modo ok, en esta publicación la persona alega que hay una señora que ella siempre va a esa tienda y ella tiene la costumbre de utilizar cupones que no son para el producto y la persona está poniendo como ejemplo que una vez ella compró una botella de detergente de Tide y utilizó un cupón de 10 dólares de Claritin obviamente, un mal uso del cupón, glittering como le digan así que en este día en particular la persona alega que la señora fue al self-checkout como ella siempre hace porque siempre que hace estos tipos de transacciones lo va por el self-checkout ella fue al self-checkout con cuatro bolsas de galletas para perros y cuando ella escanea las cuatro bolsitas ella saca su cupón y la persona que escribió esta publicación dice que ellos fueron a la oficina y pudieron ver la cámara en vivo ustedes saben que las máquinas de self-checkout tienen una cámara, obviamente que graba a las personas que están haciendo transacciones en el dado caso que están haciendo algo mal así que al parecer hay una opción en donde los empleados no sé si los empleados cajeros tienen acceso o si solamente los supervisores o algo así pero tienen acceso a ver las transacciones que se están haciendo en vivo entonces esta persona va y mira que esta señora está usando o está tratando de utilizar un cupón de Garnier imagínense, un cupón de shampoo para galletitas de perro lo que esta persona alega que hizo fue cancelar la transacción desde la oficina y la señora trató dos veces más de hacerlo y pues estaba enojada y lo trató de hacer una vez más y pues no funcionó obviamente porque el cajero o la persona que está haciendo esta publicación menciona que ellos cancelaron la transacción desde la oficina bueno, la señora no tuvo más opción que ir a una caja con una persona y obviamente no intentó utilizar el cupón de Garnier porque obviamente está con un cajero o una cajera y pues va a ser obvio porque los cupones de Garnier tienen la fotografía del shampoo y acondicionador obviamente que no hay que basarse solamente en la fotografía pero este es un cupón súper obvio que si solamente tengo galletitas de perritos quedo utilizando un cupón con una foto de un shampoo acondicionador ¿verdad? así que ella fue a la caja y obviamente tuvo que pagar precio regular y esta persona dice que la señora estaba súper enojada y se fue y que luego que la señora se fue esta persona alega que ellos la reportaron ustedes saben, como mencioné en los dos videos anteriormente ahora los empleados de CVS tienen una opción para reportar cuentas con actividades sospechosas y esta persona alega que ellos la reportaron y pues ahí quedó esa publicación ahora bastante interesante si esto es cierto, bastante interesante yo la verdad no sabía que ellos tenían acceso a ver las transacciones en vivo me parece espectacular porque esto esto hace que los empleados no tengan que estar frente a frente con las personas para un enfrentamiento porque sabemos que hay personas que son tan apasionadas con su mal uso de cupón que se ponen a pelear por cosas que no deberían y pues uno nunca sabe el estado el estado de ánimo de la persona que está haciendo esto y uno no uno como empleado no quiere ponerse en peligro y tampoco quiere poner en peligro las otras personas que están en la tienda así que me parece muy bien que ellos tengan esa opción yo también estaba leyendo dentro de los comentarios en esa publicación que decía que hay algunas personas en su tienda lo que ellos hacen es que cuando ellos saben que va a haber una cuponera o cuando ellos saben que hay una persona que ellos sospechan que están utilizando el cupón incorrecto ellos lo que hacen es cierran el South Checkout para forzar que la persona vaya a la caja y pues ellos puedan ver el cupón que van a utilizar y obviamente cuando estas personas están haciendo glittering o el mal uso del cupón ellos no van a hacer no van a utilizar este cupón en la caja al menos si conocen a la cajera o al cajero y pues la cajera o el cajero les pasa el cupón pero la gran mayoría de las veces cuando yo he visto las publicaciones que muchos de ustedes me han enviado en las notas de la publicación dice que lo hagan en el South Checkout porque los cajeros no lo van a aceptar obviamente ¿verdad? obviamente así que este a mí me parece muy bien que ellos puedan hacer eso para este disminuir la oportunidad de que las personas cometan fraude y evitar estar en un confrontamiento cara a cara con las personas porque sabemos que dentro de la póliza de CVS menciona que uno no debería de enfrentarse y cosas así obviamente que si uno está tratando de utilizar un cupón que no es uno como empleado tiene el derecho de rechazar el cupón aun cuando sea un cupón válido ellos tienen ese derecho pero es mucho mejor hacerlo detrás mencioné nuevamente para evitar ese enfrentamiento ahora en los vídeos que yo he hecho acerca de fraude de cupones y de los cambios que han hecho debido al fraude de cupones y todo eso uno de los comentarios que he visto frecuentemente es por qué se están enfocando en las personas que utilizan cupones de una manera incorrecta y no se están enfocando en las personas que pues toman un producto y se van de la tienda sin pagar lo que yo pienso es que ellos se están enfocando en las personas que usan el cupón incorrectamente porque es algo que ellos pueden controlar ellos no pueden controlar una persona que se está robando el producto en la cara como agarra el producto y te vas ¿por qué? porque ellos tienen que unirse con la ciudad para detener a estas personas ¿qué bien hace que si le diga a la persona salta de mi tienda no vengas más a robar y la persona vuelve porque no tiene ningún pues no hay nada que la policía hace la mayoría de las veces que hemos visto que las personas se roban cosas se llama la policía la policía toma el reporte pero no hacen nada no pueden hacer nada hay muchas ciudades que tienen una ley que si uno no roba más de mil dólares no pueden hacer nada entonces la gran mayoría de las personas que roban estas farmacias no se van a robar un total de mil dólares aun con estas farmacias generalmente tienen los precios súper altos la gran mayoría de veces no alcanza los mil dólares para poder hacer un caso que pues de verdad tenga alguna consecuencia así que para CBS específicamente estoy pensando que ellos no pueden hacer mucho con esa situación así que la situación que pueden que si pueden controlar es el mal uso del cupón de la manera en que lo están haciendo puede ser mal para algunas personas puede ser bien pero eso es lo único que ellos pueden controlar ellos pueden controlar que las personas no utilicen un cupón mal yo he leído y no puedo corroborar esto pero yo he leído de que hay un reporte que dice que CBS perdió 20 millones de dólares por el mal uso del cupón por el fraude del cupón nuevamente menciono que yo no tengo cómo corroborar esto estoy tratando de investigar si hay algún reporte o si hay algún algún archivo que lo mencione pero por el momento no pero si esto es cierto esto puede ser la razón por la cual ellos por fin decidieron hacer algo en referente al mal uso del cupón así que que ustedes piensan acerca de esto vamos a hablar acerca de esto vamos a hablar acerca de que si ustedes han utilizado cupones de papel y cupones o cupones del fabricante junto con cupones de CBS si todavía funciona o si es algo distinto en la tienda hablemos acerca de esta historia de la mala cuponera ustedes piensan que esto es una historia verídica o es que es algo que se inventó esta persona para pues publicar lo que sea y hablemos de por qué CBS se está enfocando más en las personas que usan mal el cupón en vez de las personas que se roban los productos de la tienda con eso dicho no olviden darle like y nos vemos en el próximo video bye 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 bye